Son muchos los interrogantes y las hipótesis sobre cómo se hubieran sucedido los hechos y cuál sería nuestra conformación cultural y social si nuestros mártires hubiesen sido mejor comprendidos. Quizás conformaríamos ahora una gran masa llamada Estados Unidos de América del Sur y es que los somos en alguna medida gracias a ellos y los seremos en tanto sepamos interpretar sus pensamientos. Soplan nuevos vientos para esta parte del mundo cuya historia es una historia fabulosa llena de amor revoluciones y sacrificios. Ciudadanos compatriotas, el enemigo cobarde huye vergonzosamente y mis valientes legiones despliegan cada día su energía y sagrado entusiasmo. Lo siguen y persiguen con bizarría y en sus choques acreditan que pelean por el inestimable don de la libertad. Cés en vuestros temores y estad seguros de lo que con satisfacción os repito. velo incesantemente sobre vuestra seguridad y existencia. El Dios de los ejércitos protege visiblemente la justicia de la Sagrada Causa Americana.